A la magia. Forzaff también voy a jugar, si llego. Falta el pick del HC. ¿Qué opciones tienes, dices? El Raken, el Mono, el Jägger. Y ahí, porque el... Lecho en medio. Au, lecho en medio. Hoy le jugamos Timber HC y ya ganamos, pero creo que no. Ya, escoge tu héroe. El Mono, Deme el Mono, ya está. Deme el Mono, Deme el Mono. El Mono es bueno. Deme el Mono. ¿Qué le han hecho al Kotor? ¿Cómo se juega? He visto que da mano nomás. Kotor, pues el Kotor le da mano y le voy a jugar Claritis. ¿Qué? ¿Qué hará? O sea, la segunda que amplifica daño mágico la ha reemplazado por el que emise a el que emise a el que emise a el Kotor? Sí, luz cegadora. 40% de fallo. Uy, qué gozo. Daño 100. Muy bueno. Primera. Mira. Creo que no es primera. Es segunda con tercera. Primera Clarity. Ni cagando. ¿El Willow Wisp? ¿Es con Shard? No, es con Shard. Ahora se quedó jato. ¿Qué fue? Ya se picó su héroe. ¿Ya salimos por Fairblood o así no? Va a ser asado este. Asado este. ¿Un ter medio? Ya, pues, va a la Legion la gana. Ya, igual. No, no. Digo, Legion la gana. Ter medio. Claro, pues, lo controla mejor al Storm. Creo que esta vez no salimos para el Fairblood. Pero sí nos plantamos como para mecharles en un lugar alto. Adiós a tu sitio, Eugene. Sin Smog, caminando nomás juntos. Chapemos un lado alto y ahí nos quedamos. ¿Arriba o bó? Ok, ok. No sé si ustedes decían si no quieren esperarlos. Arriba, arriba. La luz me guida en mi quest. Estás casi tan bien como yo. MMR es solo un número. ¿Quién es eso? Preparé para la muerte. Ay, que compré un mango, no. Legion, Andalor, Leech. Ya, ya está. Creo. Ya, ahí esperamos. Ya, voy, voy, voy. Esperamos un toque y ya nos vamos. La tercera. Illuminate. Por favor. Segunda marchada. 1-1. ¿Y qué bóntimos que vamos a ganar? Hoy, vamos, nos acabo. Ya fue ya. Dos bounties, nomás, dos bounties. Puta, me puedo morir acá. Oh, ahí no, veón. ¿Qué fue? Oh, ya, 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 ya. Oh, ese está loco, ¿cómo? ¿Aca? ¿Qué? Dos nomás, dos, dos, dos. Tinta de ganar dos. Acá nomás, acá nomás. ¡Damo, damo, 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 damo! Ve subiendo ya, mono, ve subiendo, tía. Acá nos quedamos tres nomás. Uy, ¿dónde sale la bounties? Ah, acá sale. No, puta, no sabía dónde salía. Lo mismo que están arriba, no sé. Puede ser, puede ser. A la licha. Tiene windlands. Fácil, ve. Eso ahí. Hay licha acá, profe, ¿eh? Puede ser, puede ser. Tengo pal palo, tengo pal... No tienes orbe, ¿no? Sí tengo orbe. Sí. Uy, ya la cagó, ya. Uy, ya la cagó, ya la cagó, ya la cagó, ya la cagó. ¿Tiene la cagó hacia ti? Sí, sí, sí. Tengo palo también. Se muere, bro. Eso. El lich más muere. ¡Ah! ¡Ah, profe! Se muere, se muere. Toma, toma tango, toma tango. Eso es tuve. No, 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 no. Eso es tuve. No, no, no. ¡No, no, 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 no. Estoy avanzando. Ah, su madre. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, no tengo palo! Si hubieras avanzado se moria porque la deca ya no iba a avanzar No tenia salto No se lo hará que avanza Te deja toda la experiencia Mira aca le damos este Avanzo y te doy mana a cualquiera al Slaro Ya al Slaro Ay no ya se fue por otro día Que no esta, no esta Avanza, avanza, avanza a cualquiera Ya fue bien Puta pavo pato Eh, Mewjin si puedes este Ah la tepea medio, puedes tepear medio para llenar burros de que? Si 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 si, va para el nomas, yo voy a jugar aca Yo voy a estar jodiendo Ya tepeo, tepeo Tepeo en la torre Ya, yo voy a estar estaqueando nomas La otra es mi ¿Ah? Toma, toma Un toque, voy a estar aqui Y te doy mala Triple stack aca ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes marcarlo? No sale bien, no sale nada de bien Ah no, mira ahí que lo escorre Eh, la torre de experiencia Un forzado esto es un forzado No demasiado No ¿Puedo armar un toque? No, lo acabé La de, ya me moro Ahi se perdió el under, teniamos que haberlo visto ¿Puedes? ¿Puedes? Ya, jugamos con el Legion, ya está listo Ya tiene su 6 Tiene 6 el Legion, eh Vamos a pegarte mana Tú pon el culo, Legion Asus, está tepeando el Lich Está vendiendo el Lando también Está vendiendo la... Aborte, misión, abort, misión Un forzado Arriba puede morir la Legion, ¿no? Si Llego, 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 espérate Ya está ya, llévate todo Mira, piso de la mierda Ah, ahí está saliendo Echo de Solator, ¿no, bro? Echo, yo, como que tenga el Echo Yo estoy piola Ya, ya está Ya tienes tu Echo No No, no lo va a matar Tengo Snow Aunque pueden venir, pero normal Tengo ulti No, mejor tampoco por eso, Lich Ya, mañana, ¿eh? Mañana, dice Mira, mira ¡Oye! ¡Oye! ¡Euxilio! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Yuyi, Marta! ¡Donde, chucha está, Yuyín! 2 segundos doy mano, 2 segundos doy mano Si pueden chopar ahí Tranquilo nomás, tranquilo Mira ese techo, ese techo No tengo palo, no tengo palo ¡Avánzalo! ¡Cuidado la idea! ¡Cuidado esa idea! ¡Son dos! ¡Ahora sí se da idea! ¡Mato, mato, mata! Y ahora sí, ya no, ¿la qué? ¡Alabos! Si ya están muertos todos, venga ¡Ahora sí ya no, dices! Hemos muerto el support, nomás No, el Tormentor de arriba No, el otro equipo, digo Son 16, estoy... Solo ando voy a llevar Veinte, veinte Veinte es el Tormentor De hecho estaba acá de ANSIAL Ah, ahí está ANSIAL ¿Dónde hay STAX? Acá hay ilusiones, verdad ¡Oh, ilusiones! ¡Abajo, Storm! Ya va, ya va a cambiar ya Y para lanzar mi mana no es el DAVE ¿Qué va a cambiar? Ya No, 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 puta madre Mi chimba, mi chimba, mi chimba Ya, hemos quedado para... Acá, mira, hay mucho creep Vamos a ir Atento, Eugene Tengo guard Tengo Glimmer también, por si acaso A ese Andalus la podemos matar Tiene datos, nomás Marca, pide bien a alguien No... Ahora, ¿Dónde estaba? Oye, 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 el Uber ¡Ey, oye, oye, el Uber! ¡Ey, oye, oye, el Uber! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ey, oye, el Uber! ¡Oye, oye! ¡Ey, oye! ¡Ey, oye! Acá al top Está llegando ese mecho Ya demanda por si acaso Hola, top 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 Pueden empezar Tengo eso, tengo eso Me carga para iluminar No, no pasa nada La honor es mi Hay un case acá 18 Ya, mira, lo mismo, la misma jugada del 20 Jueguen en todo esto, ¿ya? Ok, ok Pidan mana nomás si necesitan El Wara, el Wara, Pejujin, cuida el Wara Acá jugamos con Pelusin Le damos el Wara, el que venga lo matamos Una luz seguida Para mí no maipen Su Pelusin, no es presencia No sé si puedo comprarme, no necesito Voy a saquear una más acá Vienes en medio, lo puedes atrapar con un Char Llego No, lo marqué mal No te ayudé Ay, ay, ay Estoy llegando, estoy llegando Ay, mi palo está bueno Ya, sobre, sobre Ay, ay, qué fino este kill Si, de nada Yo no he hecho ni mierda Ah, sin miedo, sin miedo Bueno Ya, ¿están listos para el 20? No, ya sí Profe, ¿le gusta una Vice de frente? O nada Creo que hay Lightning, no, no? No, vamos a sacar Vice Ya, BKB no más, no? No, yo también si quieres, no es malo Entonces Si Si, BKB puede ser Ya, una BKB Ah, que enojo del techo ¿Tormentor o nada? Tormentor, Tormentor lado izquierdo, ya estoy listo Ya cambié ese huevon de... Ya vamos todos nosotros Ya, 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 normal, normal Dale, dale, dale Dale, dale, dale Se lo va a dar al bar así Oh, se lo debró Se lo debró así ¿Qué hace mi shock? Ah, ya Ah, tengo para llamar a Eugene Ya estamos, ya Llámame a mí también No, no, sacá, te pegamos a sacá Te pegamos a sacá, pero el señor de Tormentor No, no, soy yo Así es ahora ¿Dónde estamos? Si, cuando no han visto a un Lester con la kill, apete No hay Ya, vamos Tienen de mechar No estás impilado a Eugene, ¿por qué es meter tambores? Abajo, abajo Marca a Eugene, mírame Si, tu siempre tienes que dar la iniciativa a Eugene, tu adelante Tengo Forza, tengo Glimmer, Mecho, no mal. Llegando. Muere, mierda. Busquen, busquen más si pueden, ¿no? Asados, asados. Ese más asado debe estar bien asado. Ah, sí? Mira, mierda, están acá, mierda, mierda. Mierda, después. ¿Dónde están? Acá tienes que jugar como un demente, ¿no? Más un poque. ¡Ay, me cortaba arroz! Ya no tiene salto. Se quedó sin salto. ¡Oh, cheica de mierda! Vete. Ayuda. Ayuda, ayuda, profe. Ayuda, ayuda. Ya, abajo, abajo. Ya, profe, ¿me llama, ya? Abajo, medio. Ya se me acabó el golpe, no puedo. Ya no importa. O sea, cuando matamos un core importante, avancen nomás. Ahí sí se meten. Nuestro paso va a sacar el centro. Abajo, abajo. El sapo, el sapo. El sapo es Joker, Yujin. El sapo es difícil. Abajo, nomás. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, agarró la runa. Ven, mira, Yujin. ¿Vas a dejar esto? Ahí está el mono, ahí está el mono. Ah, sí, dale, me apaga. Eso fue, eso fue. Ya se me fue. Ya se me fue. Ya se me fue. Segunda, segunda, segunda. Ya se fue, ya se fue. Ay, mira. Pesor ultio. ¿Qué trae, Jaron? Abajo, ¿puede ser? Sí. Yujin, ¿puedes tapar acá? ¿Chapas la... Esta fornita de experiencia y marcas para me echar? Ok, ok. Para que veas, este, le das nomás. Puta, el Kotter es muy fuerte. ¿Qué es eso que dices? Apoya demasiado, estero. No p, marcas a un RP, Yujin. Ya que... Mmm... Roshan, creo, ¿no? Ahí puede ser un buen charge, Yujin. Sí. Eh... Lundroth. Puede ser, ¿ah? Con un buen charge. Tengo, tengo el silo derecho. Espera, espera. Claro, Uti. Bien, 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 bien. Ya estoy llegando, pero espérate. Aguante. Mane en dos segundos. Ah, supaya. Por favor. Gracias. Ya, pushé. Bien, Yujin, bien. Alguien tenía que sacrificarse. Acá cura, acú cura. Más mana, profe. Dos segundos, dos segundos. Por vaso, ¿ah? Puedes sacar BKB, Z, si quieres, Yujin. Sí, estaba pensando en sacarme BKB porque me amarra demasiado al poder de la hulga. Sí, tu tambor es suficiente para ti. Oye. Oye. La mierda. Medio, 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 por favor. ¿Dónde es esto? No, no. No, no, no. No, no, no. Ya. Para el medio, para el medio. Le falta Slark. A la primera que alguien venga, avanza acá. Le saltas nomás. Es que con el Storm. Ya está muerto. Ya está muerto. Suave, Yujin. Suave, papi. La cura. La cura. La cura, la cura, si no quieren. Un poco de cura. Le falta Underlord. Es lo mismo. Alguien avanza y lo matan. Allá, para allá, para allá. No quieren que los cure, ¿no? No quieren que los cure, ¿no? Ya está. Acabo, acabo. Otro turbo. Este fue más turbo, creo, que el anterior. Eso que nos equivocamos. No se equivocó. Eso es lo que es. Solo el de Audaz se equivocó. Un pincho al principio. Yo también, bro. Ay, uy. Está muy bien. Ay, ay, ay. Es muy raro. Ya, básicamente, este es un resumen del parche. Objetivos, auras, juntarse. Y peleas. Y peleas. El problema es cuando no ganas las peleas porque sus picks son superiores. Ahí está el problema. Ahí demanda más cosas. El problema es el problema es que no nos olvidamos. No. No. Vamos a ver. No. No. No.